Buenas noches amigos cantantes, mi nombre artístico es Natalia Acosta, soy compositora, tengo varias canciones y si algún cantante quiere sacarme una canción al mercado, por aquí estés parando para que se comuniquen conmigo. Me alimento de las semillas que un día tu padre creó, se regaron por toda la tierra y de esas semillas me alimento yo. Gracias Señor por toda tu creación, por el sol, las estrellas, la luna y el sol. Gracias Señor por haber enviado al Señor Jesús a salvar mi alma también. Gracias Señor por enviar al Señor Jesús a traer la paz, la esperanza y la fe.